¡Somos Buenos! Sumitiva, había mucha expectativa por Javier Milley en la Casa Blanca, querían ver a Milley, ver lo que piensa. Es un dirigente nuevo para los Estados Unidos, ya había tenido una reunión acá con el embajador, pero de los más altos funcionarios de la Casa Blanca querían conocer lo que él piensa del mundo, de la economía, y le generó mucha sorpresa y además dio definiciones muy fuertes. Podemos contar algunas. Vamos a contar algunas, Nico, porque, como decís vos, en Estados Unidos, así como hubo un impacto fuerte en Argentina, Milley no es radical, no es peronista, no es del pro, es el primer economista en llegar a la Casa Rosada. Nunca antes un economista fue presidente de la nación. Bueno, en Estados Unidos se preguntaban lo mismo. Milley los tranquilizó, les dijo dos cosas que en Estados Unidos cayeron muy bien en la administración de Biden. La primera, se viene un ajuste muy fuerte, vamos a hacer lo que otros gobiernos no se animaron, vamos a equilibrar las cuentas, esto dijo Javier Milley. Segundo tema, política internacional, alineación total, dijo Milley, con Estados Unidos y con Israel, no con China. No, ahí agregó, dijo Estados Unidos, Israel y todas las democracias libres del mundo. Esto significa que en la gestión de Milley se terminaron las relaciones tan estrechas con Venezuela, con Cuba y también con China. Van a seguir habiendo relaciones, obviamente, con el país oriental, pero no como hubo hasta ahora en la era acá, con secretismo. Hay una base secreta de China y de Neuquén. Bueno, todo eso es lo que le dijo Milley a Jacques Sullivan, que es uno de los funcionarios más importantes de la Casa Blanca. Está también Juan González, otro funcionario muy importante. Juan González es asesor en la administración del Partido Demócrata. Nico tiene más información. Estuvimos trabajando mucho toda esta tarde y esta noche con esta cuestión. Pero te puedo hacer un punto, Nico, porque hay mucha información del caso de Insaurralde. Ya venimos con Milley, tenemos invitados de lujo. El auspiciante. Estamos hablando del caso de Insaurralde. Te venimos contando todos los detalles. Está Sergio Farella en el estudio. Sergio. Qué música, ¿no? Qué música, qué música de bienvenida. Me imaginaste. Es verdad. Bueno, a ver, hay novedades porque llegó mucha información a la Justicia Federal. Parte de esa investigación tiene que ver con quién pagó los viajes, los numerosos viajes. Ustedes saben que Insaurralde llevó adelante más de 200 viajes desde que ingresó a la función pública. Obviamente, el más notorio es el que hizo a Marbella y que compartió en esos días con Sofía Clerici, lo que desató toda esta causa por lavado de dinero y un enriquecimiento ilícito. Pero la Justicia empezó a advertir que alguno de los viajes que financió, quien financió alguno de los viajes de Martín Insaurralde es Casino Victoria. Ustedes me dirán, ¿quién es Casino Victoria? Casino Victoria es una sala de juegos que está ubicada en la provincia de Denterríos. Hace muy poquito la Justicia fue a llevarse papeles de ese lugar porque detectó que también habían auspiciado publicitariamente a Jessica Sirio Conductora. Conductora en televisión, en alguno de los programas que llevó adelante como conductora. O sea, el juego. El juego, exactamente. Aparece la figura de quién? Martín de Daniel Mautone, que es el referente de Casino Victoria. Es decir, lo que está sospechando la Justicia es que este financiamiento de alguno de los viajes y se está recopilando toda la información, porque son muchísimos viajes, es que es una supuesta coima, un soborno encubierto. ¿Por qué? Fuertísimo. Porque, claro, porque fíjate vos, Nico, que en Lotería de la Provincia de Buenos Aires hay un hombre que responde políticamente a Martín Insaurralde. La sospecha de la Justicia es que aquellos a quienes él debía controlar o la gente que responde a Martín Insaurralde es quien le daba un soborno encubierto. Tocomo, bueno, ya sea con Jessica Sirio auspiciándola publicitariamente, por eso fueron a buscar papeles y toda la documentación a Casino Victoria, pero es una de las tantas salas de juego que tiene este empresario. Muchas de estas salas están ubicadas, ¿dónde? En la provincia de Buenos Aires, o sea, territorio que debe controlar el loterío de la provincia de Buenos Aires y que está Galdurralde, un hombre que responde a Insaurralde. Sergio, estoy tentado de preguntar dónde está Insaurralde, ¿no? No apareció más, no fue a votar, no da explicaciones, no da entrevistas. No entregó el teléfono. No entregó el teléfono, sigue siendo el intendente en licencia. Realmente un papelón lo de Insaurralde, pero quiero meterme con las carteras, porque hay novedad de las carteras, de Sofía Clerici. Sí, se podría decir que la principal preocupación hoy de Sofía Clerici no son esos 600 mil dólares que le secuestraron de su casa. Muchísima plata. Uno dice, bueno, te llevan 600 lucas verdes de tu casa, lo primero que haces es vas a reclamarlas. No, sobre la plata no pidió nada. Un pedido hizo sí a través de los abogados para que le devuelvan 7 carteras Luis Huituong. Es decir, uno no sabe qué monto debe... No llegan a 600 mil dólares. No llegan, ¿no? A ver, vos te das cuenta de lo que estás contando, Sergio, ¿no? Insólito. Le hicieron un operativo... Un allanamiento, porque está imputada por lavado de dinero. Estamos hablando de la pareja o amante o novia de Martín Insaurralde. En ese allanamiento le secuestraron... Escuchaste la frase, porque ya la sabés, pero a mí no me deja de impactar. 600 mil dólares. Cash. 600 mil dólares, cash. 2 millones de pesos. Ella no reclama... 600 mil dólares, Nico. Es lo que vale un departamento de cuánto? Un piso. No sé. Bien ubicado. Recoleta, sí. Depende de cuánto estén... Y ella reclama las carteras. Sí. Hizo un pedido para que le devuelvan las carteras. Obviamente la justicia lo tiene que analizar. Es posible que se las devuelvan. Obviamente que quede constancia de que son de ella. Y que quede, obviamente, en poder de ella. Que no se las pueda... Claro, porque, a ver, ella está investigada como encubridora de ese enriquecimiento por Martín Insaurralde. Pero la preocupación de ella pasa por las carteras. Y vos decías bien, Santi, ¿dónde está Martín Insaurralde? En los últimos días, por pedido del fiscal Mola, se lo intima a que diga dónde vive. Porque cuando se lo allanó, no se lo encontró. No estaba en esta mansión que estamos por ver ahora. Estos fincas de San Vicente. Exactamente, donde tiene una mansión Martín Insaurralde. Pasó los últimos días acá, pero cuando la justicia fue, no estaba él. Fue a otros domicilios, tampoco estaba. Y vos sabés que, a partir de esta intimación que recibe, porque Mola dice, no le pudimos secuestrar el teléfono, no sabemos dónde está. Está bien, no tiene un pedido de detención. Pero es alguien que debe estar a derecho, como se dice en tribunales. Bueno, los abogados dijeron, Martín Insaurralde vive en San Martín 440, localidad de Banfield, sur de la provincia de Buenos Aires. La casa que declaró. La casa que declaró. Lo que pasa es muy llamativo, porque cuando la allanaron, encontraron una computadora donde estaba solamente el monitor, pero no estaba el CPU. Rarísimo. Insaurralde no apareció y no se cuenta con su teléfono. Vos me decís, ¿y para qué sirve el teléfono? Bueno, la justicia quiere ver qué conversación estuvo, qué información guarda. Es el elemento que uno tiene a mano y que maneja mucha información porque habla con muchísima gente. Bueno, eso por ahora no apareció. Lo que decidió el fiscal Mola con el juez Kreplak es ponerle una restricción de 100 kilómetros de esa dirección que dio. Así que cada vez que Insaurralde se aleja más de 100 kilómetros, tiene que avisar al menos a la justicia hacia donde sea. Y ahí tendría que llamar desde un teléfono o presentarse. O presentarse, exactamente. Lo único que hizo hasta ahora es intentar recusar al fiscal, ¿no? Sí. Están todo el tiempo interponiendo algún escrito para evitar alguna medida de investigación. El fiscal ahora está yendo mucho sobre esta propiedad que estamos mostrando, Fincas de San Vicente, una mansión. No declarada. Claro, exactamente. ¿Por qué? Detrás de esta propiedad aparece una sociedad que está integrada por Martín Insaurralde y alguno de los hijos del ex jefe de gabinete. ¿O sea que hay una sociedad tan poco declarada? Bueno, lo que quieren saber es qué actividad tuvo esta sociedad. Ajá. Porque, ¿qué pasa? En los vuelos que hizo a Estados Unidos, numerosos, así como a Marbella y todo, aparecen... No es que se aparece Martín Insaurralde pagando el ticket. Recordemos que solamente el pasaje a Marbella costó 8.100 dólares, perdón. Sí. Bueno, a ver, lo que está tratando de determinar la justicia es las pantallas que tenía Martín Insaurralde para tratar de ocultar la riqueza. Y ahí aparecen las sociedades que él integra con alguno de sus hijos. Esto no implica que hoy en día hay una imputación contra los hijos de Martín Insaurralde. Pero en el radar de la justicia empezó a aparecer los hijos del ex funcionario porque evidentemente están detrás de esta propiedad, esta mansión en San Vicente. Gracias, Sergio. Es impecable, como siempre. Sergio Farella. Nos preguntamos, y lo tenías ahí en el título, ¿dónde está Insaurralde? Vamos a hablar ahora ya de Cristina, pero insisto en esta idea. Insaurralde tiene licencia en Loma de Zamora, se supone que ahora termina el mandato en diciembre y no asume ni que lo dice. No, pero no solo eso, Santi. Insaurralde era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Lo echaron y nunca dio explicaciones de nada. José Casillo habló, era la ex mujer, pero es animadora de televisión, no era funcionaria pública, está imputada en la causa. Clerici habló. Ahora Insaurralde, que era jefe de gabinete de ministro de la provincia de Buenos Aires, nada. Nunca dio ninguna explicación de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y era, por lo menos, el interventor, o entre comillas, de Cristina Kirchner en el gobierno de Axel Kicillof. La resistencia de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Argentina. Cristina, atención, Nico, porque Cristina no se quiere ir, así como lo escuchaste. Hace muy poquito se reunió con Victoria Villarroel, la vicepresidenta electa, no hubo fotos. Me cuentan que Cristina no estaba con el mejor humor y ahora está boicoteando, así es, ese es el verbo, boicoteando al nuevo gobierno, Nico. Sí, a ver, frente a todas las novedades que significa el triunfo de Milley, también esto impacta en el Senado. Milley tiene muy pocos senadores. La primera minoría sigue siendo la del peronismo K. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristina y lo dijo explícitamente? Poner al vicepresidente o vicepresidenta primera provisional del Senado. O sea, al tercero en la línea de sucesión presidencial. Milley, Villarroel y después viene el vicepresidente provisional del Senado. Detenete un segundo ahí, Nico, porque esto es muy interesante. ¿Qué pasa? La Argentina va a ser gobernada a partir del 10 de diciembre por Javier Milley, que conformó una fórmula. Esa fórmula lleva a Victoria Villarroel. Si por alguna cuestión se va de viaje Milley, se toma licencia, por ejemplo, porque tuviera algún problema de salud, o incluso renunciara, le tocaba y le toca al vicepresidente, esto ya ha pasado en la Argentina, en este caso, Victoria Villarroel. Sí. Si la crisis fuera tan grande o hubiera algún problema, que por ahora no aparece en el mapa, y la vicepresidenta renunciara o se fuera, ahí entra el caso, y esto es lo interesante que estás contando, que el poder quedaría en manos, y esto ya pasó en la Argentina, del presidente provisional del Senado. Sí, pasó en la época de la Rúa cuando renuncia Chacho Álvarez, el vice, y de la Rúa pierde las legislativas de mitad de término, y ahí el presidente pone a puerta, Ramón Puerta, y era ya de la Rúa a puerta, un peronista. Ahora, ¿por qué Cristina Kirchner haría esto? La tradición, la costumbre es que el tercero en la línea de sucesión presidencial es un senador que elige el presidente de la República, ¿no? Si no, esto huele a lo que es, casi a un intento de estar acechando cerca del poder por sí, las cosas salen mal. Cristina no tiene el número de senadores para lograr esta jugada que es insólita, y que tendría un costo para quienes la voten, ¿no? Necesita 37 senadores. Hay tres senadores del PJ que no se van, por lo menos por ahora, no se van a prestar a dar su voto. Son Edgardo Crueyder, de Entre Ríos, Vigo, de Córdoba, la pareja de Esqueretti y Camagüe Espino, la de Corrientes. No votarían, no van a votar esta jugada de Cristina Kirchner. Le faltan entonces los votos, pero ella lo quiere hacer, eso es lo importante. ¿Quién es su candidata, su primer candidata para ocupar ese lugar? Esto es insólito, insisto con esto. Anabel Fernández Agasti, la senadora que tiene mucha confianza con Cristina Kirchner, o podría ser... Mendocina de la Cámpora. Sí, Guado de Pedro. O sea, la Cámpora, Cristina quiere que la Cámpora esté en el tercer lugar de la asociación presidencial. Obviamente hay resistencia dentro del peronismo más racional y no le darían los votos. Al mismo tiempo, Cristina quiere seguir manejando la Secretaría Administrativa, la plata del Senado, y la Secretaría Legislativa, la que se encarga de la dinámica de las leyes. Es insólito, o sea, necesita corralar a Villarruel. Puede ser una negociación, pero es muy fuerte que Cristina quiera ocupar el lugar que tiene que elegir el presidente de la República para un senador propio o aliado. En la Cámara de Diputados, Cristina también quiere meterse, porque en la Cámara de Diputados también hay que elegir el presidente de la Cámara de Diputados. Es un puesto también muy importante. Después del Senado, también viene su sesión presidencial. Es el cuarto lugar de la asociación. Es el cuarto lugar. Cristina ahí no puede elegir, pero sí tiene poder de voto, porque ella maneja el kirchnerismo que tiene un grupo muy duro. Bueno, ahí tiene mucho más... El presidente de la Cámara de Diputados lo tiene que elegir Javier Milley. Lo tiene que consensuar, en realidad, con la oposición. Bueno, Milley tiene, al principio, a instancia de Guillermo Franco, que va a ser su ministro del Interior, tiene un candidato. Ese candidato es Florencio Randazzo, peronista, que no le gusta ni a Cristina ni a Macri. Macri está impulsando a Cristian Ritondo, un hombre del PRO de hace muchos años, que es peronista, pero que está en el PRO desde su fundación. Bueno, Cristina le mandó a decir a varias y varios legisladores, a Randazzo no lo vamos a votar. Es impresionante. A Randazzo no lo vamos a votar. ¿Cómo le cuesta volver al llano a Cristina? Si alguien pensaba que se retiraba, no. Sí, ella sabe que está viviendo una especie de ocaso del poder y tal vez por esto estas acciones, de querer aferrarse a lugares que no le corresponden. Y esto lo digo con total respeto. Quiere poner al vicepresidente provisional del Senado, nunca pasó, nunca pasó. Y también quiere influir en la presidencia de la Cámara de Diputados. Cristina, Cristina, no descansa Nico. Y nosotros tampoco vamos a seguir hablando de Mirey y de Cristina en un ratito. Pero el caso Chocolate, que nació en este programa, que nació en Somos Buenos, que nació de la mano de Josefina López Mackenzie, que ya está en el estudio. Hay dos dirigentes muy importantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires que están presos, Facundo y Claudio Albini. Te venimos contando de ellos, son hombres del Frente Renovador de Sergio Massa que siguen presos, José. ¿Cómo estás? Facundo y Claudio Albini, funcionarios públicos, miembros de una asociación ilícita que defraudó al Estado en por lo menos 800 millones de pesos, dice la justicia. Van a seguir presos porque el juez de la causa, Atencio, determinó que no les va a dar la excarcelación, que es lo que había pedido su defensa. Que es la misma defensa que tuvo al inicio de la causa el propio recaudador Chocolate, que por supuesto también sigue preso en La Plata. Los que no siguen presos, que estuvieron apenas unos días, fueron los 15 dueños de las tarjetas de débito, Gnocchi, Prestanombre, como crámonos llamarlos. Salieron, el juez les dictó una fianza de 100 mil pesos. Ajá. Nico, a vos te sobran, a vos, Santi, ¿te sobran 100 mil pesos a fin de mes? Depende del mes. Bueno, de golpe todos pagaron 100 mil pesos para salir. Se ve que disponían del dinero, había algún... Claro, porque todos no cobraban su sueldo, ¿no? Entregaban todo al señor Chocolate. Ellos no cobraban su sueldo. Algunos de ellos, recordemos, porque esto es muy impresionante, hablamos de que Chocolate hacía este trabajo hace 3 años, decía Facundo Albina en uno de los chats. Bueno, pero hay Gnocchi que están hace 20 años en la legislatura. Es decir, alguien recauda hace 20 años esos sueldos. Bueno... 20 años. Nico, acordate también de que, bueno, el juez pasó un mes desde que la fiscal pidió las detenciones y pidió la inhibición de las cuentas. O sea que siguieron recaudando este dinero mientras Chocolate estaba preso y... ¿Pero que hubo un chocolate suplente? No, pero algunos fueron por caja y las cuentas se vaciaron. Lo cierto es que de algún lado apareció el dinero para pagar esas fianzas y salieron libres y siguen, como decíamos al principio, siguen presos. Los dos Albini y Chocolate. Es importante, el padre Albini, padre, sigue siendo subjefe de personal de la Cámara o por lo menos lo fue. Porque no se sabe quién. No hay mucha transparencia en la legislatura bonaerense. Es un hombre clave. Subjefe de personal firmó todos los contratos de todos los empleados o por lo menos los vio. Nico, y no solo eso, Santi, se le rendía a Claudio. Acuérdense, el dinero en los chats que vimos acá de Chocolate, el dinero se le rendía a Claudio. O sea, al padre. Al padre, sí. Y aparecía su firma. Todo pasaba por la estratégica oficina de personal que está en la Secretaría de Administración. Administrativa. Vos dijiste recién que la legislatura no se caracteriza por su transparencia. Bueno, claro que no. Pero esta semana puede haber un milagro. Sí. Escuchá. Te dedicamos una canción. Escuchála, a ver. Escuchála, a ver. Podemos aplaudir. Podemos aplaudir. ¿Sabés por qué esta política? Podemos aplaudir porque la legislatura de la Provincia de Buenos Aires... El potencial, decílo. El potencial. Una sola vez en todo el año después de todo este escándalo. Y que además se prometió, Nico, porque prometieron que iban a hacer unicameral el Congreso de la Provincia, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Eso no ocurrió. Y Josefina tiene novedades. Y por eso aplaudimos y por eso decimos aleluya. Tal vez sesione. Si mañana el Senado que preside Verónica Magario aprueba un endeudamiento que pidió el gobernador Kicillof, el viernes va a sesionar la Cámara de Diputados. Se van a abrir esos postigos que están todos llenos de polvo desde abril. Pues sesionaron una sola vez en abril. Después vino el escándalo de chocolate. Supuestamente se abrió un expediente interno para investigar esto. No tuvimos más noticias. Nadie consideró necesario, Federico Termín, el presidente, no consideró necesario convocar a sesiones. Bueno, pero ahora ante el apuro y la necesidad... Pongamos de vuelta a la lucha, ¿no? No hicieron leyes. No, no hicieron leyes. Se investigó algo ilegal. Vamos a ver... Creado en el lugar, o posiblemente ilegal, creado en el lugar donde se tendrían que hacer las leyes para cumplir, no para evadirlas. Sí, y bueno, un poco con la excusa de la campaña, ¿no? Que todos los bloques están metidos en la actividad electoral. Y otro poco, con el golpe fuerte que fue cuando cae chocolate y queda al desnudo todo un sistema de recaudación ilegal que aparentemente es ancestral en la legislatura. Bueno, no sesionaron más, pero puede ocurrir el milagro este viernes. Si ocurre el milagro, entonces ponemos... Aleluya. Gracias, José. Gracias, José. Siempre impecable. José Fina López Mackenzie trajo lo último del caso chocolate y aleluya porque vuelve a sesionar la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Podría sesionar, digamos. Ah, Nico lo mete en potencial. Bueno. Nico, vamos a repetir y vamos a informar. Ampliar. Y actualizar en qué anda Javier Millet, que en este momento, mientras vos estás mirando Somos Buenos, está viajando a la República Argentina después de una gira por Washington y por Nueva York. Se reunió con funcionarios de Joe Biden, se reunió con Bill Clinton y se reunió también con inversores, Nico. Sí, es así. También tuvo una visita a la tumba de un rabino judío muy emblemático. En la Casa Blanca le dijeron palabras más, palabras menos y en inglés. Yo no lo voy a decir en inglés porque habló muy mal. Decilo en inglés, Nico. No, no, no. Anímate. No, no, entonces... ¿Cuál es su política o cuáles son sus planes para la política internacional? Y Millet respondió, totalmente alineado con los Estados Unidos, Israel y las democracias libres del mundo. Esto significa basta de Cuba, basta de Venezuela, basta de Irán, basta de Irán. Le preguntaron por Ucrania, él contó que habló con el presidente Zelensky. Le preguntaron qué planes tenía con Israel y, según nuestra fuente, que integran la comitiva, Millet dijo que podía ayudar en armar una especie de corredor sanitario con la franja de gasa. Eso le cayó bien a los funcionarios también. Y le preguntaron, obviamente, por la cuestión económica. Y Millet planteó lo que viene diciendo desde la campaña. Ajuste. Sí, es curioso, ¿no? Porque los presidentes en campaña, por lo menos, no hablan de ajustes. Y cuando asumen, tratan de camuflar un poco. Bueno, en el caso de Millet, es un caso que Estados Unidos, incluso con fuentes que hemos hablado, que participaron de las charlas, se sorprendieron. Porque Millet dice, voy a ajustar. Y cuando no haya plata, le voy a decir a los ministros, ajusten, ajusten y ajusten. Esto fue lo principal, te diría yo, Nico, que fue el mensaje político de Javier Millet, que ya tiene implicancias en la Argentina. Porque hoy nos preguntábamos si se pagaban o no los aguinaldos. ¿Por qué es esto? Porque no hay plata, Nico. No hay plata en la Argentina. Se gastaron nuestra plata ahora, pero vamos a ampliar eso. Pero habló también del FMI Millet en la Casa Blanca. Y lo que dijo Sullivan, que es uno de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Sí, es el asesor en Seguridad Nacional de Joe Biden. Exactamente, le dijo que él tenía una relación de amistad con Cristina Giorgieva y que la Casa Blanca iba a influir o a tratar de ayudar a la Argentina para renegociar el acuerdo con el FMI y tratar de incluir más financiamiento, o sea, envío de plata. Esta es la primera reunión de Millet en la Casa Blanca. No se vio, obviamente, con Joe Biden, pero sí con dos de sus asesores más importantes y quedaron sorprendidos, incluso en la comitiva argentina, por estas respuestas de la Casa Blanca. Hay que ver qué es lo que pasa finalmente con el FMI. Estaba Toto Caputo. Sí, claro. Toto Caputo, que se supone que va a ser el ministro de Economía de este gobierno, de este gobierno no, del que va a asumir el 10 de diciembre, perdón, claramente tiene todas las fichas. ¿Por qué decimos supuestamente? Bueno, porque Millet también tuvo idas y vueltas con algunos funcionarios, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Ocampo, que había sido anunciado en la campaña, finalmente después desistió de ese puesto, nombraron un segundo candidato, tampoco fue presidente del Banco Central. Y hay quienes dicen, ojo que si no es ministro de Economía, Toto Caputo puede ser presidente del Banco Central. Dejo la puerta abierta, Nico, porque no digo que se evalúa, pero no se descarta. Esto es información de Santiago. El gabinete de Millet hay algunos confirmados, pero después la gran mayoría no. Yo diría que habría que seguir las cartas o los comunicados de prensa que está emitiendo la oficina de Javier Millet para ver quién está realmente confirmado y quién no. Al día siguiente de asumir, él nombró a dos personas que iban a ocupar cargos. Mariano Cunho Libarona, ministro de Justicia, que está confirmado, ya se reunió con la Corte y con miembros de los tribunales de Comodoro Pi y a Carolina Píparo, que dijo que iba a ser la titular de ANSES y no lo es. A partir de ahí empezó un enredo entre funcionarios y la gran pregunta es, ¿y Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad? Eso tiene que ver con todo un gran lío que se armó en Juntos por el Cambio hoy, pero lo contamos después. Lo vamos a contar después. Hay gente, te respondo si querés, hay gente que dice que ya está, que Patricia Bullrich va a ser ministra de Seguridad y hay quienes dicen, atención, todavía no está cerrado, ¿por qué hay lío? Sí, hoy hubo una reunión. Hoy hubo una reunión donde muchos dijeron, no queremos. No queremos que Patricia Bullrich asuma. Está dividido claramente el PRO y Juntos por el Cambio. Hay dirigentes que dicen, la gente votó un cambio, esto también se habló hoy, Nico. Sí, Silvana Yudici, perdón que te interrumpa como te vengo a interrumpir. Sí, no, tranquilo. Este programa, Silvana Yudici fue una de las pocas que, después de que hablaron los gobernadores, pidieron que Juntos por el Cambio sea oposición. Entonces Silvana Yudici habló en defensa de Patricia Bullrich y después de que habló, cuando se levantó la cabeza, se ha venido casi la mitad de los presentes. Te estoy hablando de gobernadores, legisladores, eso es lo que está pasando Juntos por el Cambio hoy, increíblemente, con lo que tiene que ver en la alianza con Milley. Vamos a seguir contando todos los secretos de la política, como lo hacemos todos los martes. Tenemos dos intelectuales, dos personas que queremos mucho y que tienen un nivel intelectual muy alto. Estamos hablando de José Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista, Miguel Winias, filósofo, periodista. Con ellos vamos a analizar qué está pasando con la sociedad argentina, este cambio de era que implica la llegada de Javier Milley. Sí, qué está pasando por la cabeza de todos nosotros. Y antes de escucharlos a Abadi y a Winiaski, padre, porque Winiaski y a Cicolas está acá al lado mío, vamos a ver este informe, qué le pasa a la gente con Milley y con este cambio de era que se viene el 10 de diciembre. ¿Cuál es la sensación y cuál es también la exigencia que tienen para el próximo gobierno ahora a partir del 10 de diciembre? Yo creo que la exigencia es, uno, la economía, otro, la inseguridad que hay en todo el país, que se vive robando, violando, matando gente como si fuera un pajarito. Hay mucha gente que le hacen daño, le hacen entradera en las casas y se tiene que acabar eso, se tiene que acabar. ¿Llega a fin de mes bien con lo que junta como vendedor ambulante? Y más o menos, porque hay que pagar alquiler, todo, y la situación está muy difícil, pero no solamente para mí, para todo. ¿Paga alquiler? Pago alquiler. ¿Cuánto paga más o menos de alquiler para saber? Caro, 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 caro. ¿De acá en el centro de Bernal? Sí, sí, sí. ¿Cuánto se paga más o menos y cuántos ambientes tiene? Los alquileres están muy caros, están de 100 a 122 mil pesos, muy caros, muy caros. Que le vaya bien al país a la gente, que se lo merece, que le falta... ¿Cuál es el tema que más te preocupa? La inseguridad. La inseguridad. Lo mejor para todos, para todos los comerciantes, para la gente. ¿Sos de acá, de Bernal? Sí. ¿Y cuál es el tema que más te preocupa? La inseguridad, eso. ¿Tenés hijos? Uno, uno de 13 años. Ah, ya empieza a querer salir solo. Y cuesta, ¿eh? Dejarlo. Cuesta porque está todo heavy. Mejor para el país, para todas, para todo ciudadano, ¿viste? Y bueno, algo nuevo. ¿Cuál es el tema que decís? Este es el primer tema del que te tenés que ocupar en tu agenda. La economía. ¿Economía? La economía. Realmente. ¿Jubilada? Yo soy jubilada con la mínima, ¿viste? Así que es un poco difícil. Y bueno, para todos es así, ¿no? ¿Se puede comprarle todo lo que uno quiere a los nietos con la jubilación? No, 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 no. Imposible. Imposible. Estuvimos recién mirando precios para Navidad, ¿viste? Que se viene, pero resultantes, realmente. ¿Te puedo preguntar cuánto cobra? ¿La mínima? Yo la mínima estoy en 86, 86. Después del descuento, ¿viste? Todo eso te viene. Así que bueno. Muy bien, estamos con José Abadi y con Miguel Buñez, que gracias por haber venido. Gracias. José, a ver, ¿qué le está pasando a la sociedad argentina? ¿Está ansiosa, está enojada, está triste, está esperanzada? Esas cuatro cosas coincido con vos. Todo eso junto. Todo eso junto está. Es decir, estamos en algún sentido esperanzados de que esta elección que sorprendió, si lo pensamos seis meses atrás a la Argentina, esperanzados de que esta elección implique de verdad un cambio y no una nueva frustración en una sociedad, Nico y Santiago, que está tan acostumbrada a frustrarse. Y sabemos lo que pasa con las sociedades que se frustran, se deprimen, se violentan, quedan atrapadas en una repetición constante del fracaso y eso creando un círculo vicioso nos lleva cada vez a una situación peor. Entonces pasa eso, hay una esperanza, hay también miedo, hay miedo, hay desconfianza. La desconfianza es inherente a la sociedad argentina en este momento, que para mí es uno de los motivos que faltan para que se pueda construir esa estructura necesaria donde se incluya un argumento que nos reúna. Es decir, la contención... ¿No somos una nación porque somos una sociedad con miedo? Sí, somos una sociedad con miedo donde estamos muy aislados, somos muchos habitantes en un mismo pedazo de tierra, nos cuesta ser ciudadanos en una república. Y creo que alguna vez lo hemos charlado mucho con Miguel, a quien quiero tanto y valoro tanto. Sí, claro, yo también. No, pero nosotros a los hijos siempre es un poco menos, ¿viste? Sí, 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 somos amigos. Hace años, hace años. Hace muchos años. Creo que a nuestra sociedad le falta un argumento que la reúna, algo que le permite una cierta trascendencia que supere las singularidades, que lo tienen las civilizaciones que prosperan y que trascienden. La desconfianza tiene que ver con esta imposibilidad también. Y creo que eso, si quieren, después lo discutimos, es mi posición, Santiago, no sé cómo lo pensás vos también. Bueno, también, alguna vez por ahí lo intercambiamos a esta idea. Yo creo que, mira Miguel, pienso que en esta elección hay algo interesante. Fueron derrotados los dos paternalismos. Cristina, Mauricio, como dueños de los dos grupos que se enfrentaban a ver cuál de los dos gana. No, ganó un marginal, un extranjero, un ajeno a esto, alguien que pertenecería en todo caso a la fratria, no tanto a lo patriarcal y que propone, veremos qué pasa, algo distinto a esa especie de línea sucesoria que proponía siempre un patriarca que no quería sucesores. Miguel, me interesa mucho, vos has cubierto marchas, hoy hubo una marcha en el centro porteño, fue un caos. Me gustaría que mires, porque Ten estuvo en la calle preguntándole a la gente por qué había marchado, si todavía no asumió el nuevo gobierno. Me interesa puntualmente, Miguel, qué pensás de esto. ¿Y por qué quiso venir? Y es por el asunto de la, ¿cómo se llama? De la guinaldo, de la mercadería y de la, ¿cómo es? ¿Quemará? Que aumenten más el cupo, era, no sé, algo así, ni sé ni enterada estamos nosotros. ¿Por qué? ¿A ustedes bien? ¿Ustedes bien nada más? Sí, venimos a nosotros. ¿Pero apoyan algún movimiento, me decía la señora, o no? Y nosotros estamos con ellos. ¿Con quién? Con los, acá, ¿cómo es que se llama? Con el pueblo. Me decían que van a entregar un petitorio, que va a haber una reunión, piden una reunión, no sé si están al tanto de eso, pero ¿qué les gustaría que pase en las próximas horas? No sé qué va a pasar, ni idea. Yo de eso no sé nada. Pero bueno, me gustaría trabajar, yo quiero trabajar. ¿Ustedes reciben algún plan social? Sí, sí. Y además, ¿trabajan o no? Vos me decís, te gustaría trabajar. Sí, trabajamos, pero no, no, un poquito, me gustaría trabajar, pero bueno. ¿En qué? De lunes a viernes, por ejemplo. No sé, en lo que sea, nosotros nos adaptamos. ¿Qué es lo que están reclamando? La verdad es que no sabría qué decirte, porque no sé. ¿Y quién te convocó? Este, el MTS. ¿Y qué te dicen? ¿Tenés que venir? ¿A quién se le reclama? ¿A este gobierno? ¿Al saliente? ¿Al entrante? Al saliente, al saliente. ¿Qué vinieron a pedir puntualmente hoy? Y la verdad que ni idea. No, me dijeron que iba, teníamos que venir y... Y acá estás. ¿Y quién te dice, tenés que venir a tal hora, en tal lugar? Explican todo por qué hay que venir, pero yo como estoy con mi hijo de pequeño, no estoy con el celular siempre. Ah, te mandan como una cadena de WhatsApp. Claro. ¿Es alguien conocido del barrio, algún...? De la organización. Ah, ¿qué organización perteneces? El pueblo obrero. Al pueblo obrero. Y cuando vos venís, ¿ellos saben que viniste o podés hacerte la rata? Claro, sí, saben que vine. ¿Y cómo? Saben. ¿Y por qué llegamos y nos anotan todo en un cuaderno? Bueno, Miguel, no saben por qué marchan. Impresionante, ¿no? Es una historia antigua y arcaica en la Argentina, ¿no? La política en las calles apelando a la manipulación de muchos y de muchísimos. Hay otros que están, por supuesto... Sí, no se puede generalizar, ¿no? Pero es muy impresionante. Mirá la imagen. No, no, no. Fue un caos. Ahora, esta lógica de la política callejera manipuladora, me parece que es una de las cuestiones que hartaron a la mayoría, porque esto es una minoría. Los que marchan, no los que padecen, no los pauperizados, pero, digamos, pero muchísimos de ellos que trabajan sin marchar y sin saber por qué realmente se marchan y que se logra con la marcha, bueno, lograron generar un cierto hartazgo, ¿no? Ahora, es una sociedad esperanzada en la línea de lo que decía José y en simultáneo resignada. Y en simultáneo resignada. Y decir, bueno, y si fracasamos otra vez, fracasamos. Total, no sabemos por qué venimos, no sabemos a dónde vamos, ni de dónde vamos ni a dónde venimos. Vos dirías, es una sociedad además que está esperando siempre la acechanza de Mephistófeles, de algo como malo, ¿no? Pero se votó. Bueno, se votó una transformación de la escena político-social. Y eso abrió una compuerta a la esperanza. Pero también con un pasado tan cargado de frustraciones en donde probablemente tantísimos digan, bueno, probamos una más, veremos, no sabemos bien. Ni de dónde venimos en un punto, utilizo la metáfora de la marcha. Ni exactamente a dónde vamos ni por qué estamos acá. José. Coincido, lo que vos decís de la resignación, lo que decía Miguel, es muy importante. Porque ojo que la resignación es el paso anterior a la depresión, ¿eh? Quiero decir, la resignación es darse por vencido. La resignación es no sentirse más protagonista de lo que puede suceder. Y eso es peligroso en una sociedad. No tenemos que... Está bien, en esta elección creo que se votó de un modo prioritario para que no se repita lo mismo de siempre. Y bueno, ojalá que lo que hemos votado sirva, sería algo así. Pero creo que fue un voto muy contra la repetición de la misma historia, ¿no? Ahora, es muy importante que se tenga claro que lo que transforma una sociedad es el ejercicio de la acción por parte de todos nosotros los ciudadanos. Diablos y salvadores encarnados en alguna figura única, estamos en un infantilismo que no lleva mucho. José, quiero preguntarte de qué sirve el perdón, si es que sirve y cómo lo toma una sociedad, por ejemplo, cuando un presidente pide perdón después de lo que vimos en la fiesta de Olivo. Pero me gustaría que lo escuchen y que después me diga si sirve o si no. Vamos a ver. Es verdad. Y yo, la verdad es que pedí perdón, pido perdón y lamento enormemente lo que ocurrió ese día. Hice reuniones con un montón de gente. Con un montón de gente que vino, me planteó problemas y con gente con la que estábamos trabajando. Y cuando llegué a la noche, algunas de las personas que estaban trabajando con Fabiola, que eran empleados del gobierno, Fabiola me dijo, mirá, van a hacer un brindis. Yo le dije, sí, sí, yo después paso. Y la verdad, nunca reparé yo en que eso no se podía hacer. Y yo no me lo perdono, la verdad me equivoqué y le pido perdón a la gente. Pero tiene que ver con que el contexto, trato de explicarme por qué hice semejante pavada. La explicación es porque el contexto no me hizo advertir que no debía ser eso. Ahora, ocurrió, ocurrió. Fuerte, ¿no? Se está yendo a Alberto Fernández, le quedan 12 días de poder. Y está dando diferentes entrevistas donde cuenta cosas que después te vamos a ampliar, pero que pide perdón. Es interesante, el perdón es algo muy importante. Es interesante poder perdonar, no tanto para el que perdono, sino para mí que dejo de tener rencor y resentimiento y eso me hipoteca y consume gran parte de mi energía. Si te perdono, me libero también yo de una carga que me inhibe. Ahora, tiene que ser sincero el perdón. Sí, tiene que ser sincero y aclaremos un punto. El perdón es después de la condena. No puedo perdonar a quien no condeno primero, es decir, ¿de qué te voy a perdonar si no? Y algunas cosas pueden parecernos perdonables y otras pueden parecernos no perdonables. Lo que agrede en forma absolutamente indiscutible los valores de la vida es difícil de perdonar. Ahora, el que pide perdón es el otro punto. Me parece importante, me parece importante la autocrítica, que sea sincera. Me parece importante el poder asumir que uno tuvo una conducta que es perjudicial para los demás. Y la autocrítica necesita también de un análisis que le permita entender por qué hizo semejante. Él dice que no se... Dijo, yo no me lo perdono. Claro. Pero pide perdón a toda la sociedad, ¿no? Claro. Es importante. El arrepentimiento es un fenómeno muy interesante igual. Un día que tengamos tiempo más, voy a contar una charla privada que tuvimos mi padre, un amigo más, Jorge Luis Borges y yo. Y lo que dijo Borges del arrepentimiento, que a él no le gustaba mucho esto, eso de ir ahí a arrepentirse, que te digan, hace esto, esto. Le parecía que era endeble respecto a lo que es la ética y la normatividad. Miguel, si no me equivoco, nació una nieta tuya durante la pandemia, ¿no? Sí, sí. Y todos estábamos imposibilitados de salir porque, bueno, claramente había un encierro obligatorio. ¿Qué te pasa cuando lo escuchás al presidente? O sea que yo creo que el hecho de la pandemia y el grito de libertad, que por ahora es un grito, veremos si se concreta, está muy asociado porque en la pandemia se coartó la libertad, ¿no? Y, bueno, y se incubó ese grito, pero por ahora es un grito. Lo que me pasó ese día fue que, lo digo, Nico me llama y dice, nació mi nieta, su sobrina. Digo algo, qué sé yo, y hizo una pregunta acá en el canal. ¿Estará bien, che, que no se la pueda ver? Sí, fue una pregunta. Fue una pregunta. Nunca tuvo tanta trascendencia, digamos, ni la ruta del dinero ni nada. La nieta, la sobrina de Winniac, que si sos famosa, es mi nieta. Entonces... Yo le pido perdón todo el tiempo que la veo. Le digo, perdóname, ahora ya está más grande. Que no, que no sabe, por supuesto, lo que ocurrió. ¿Qué me pasó a mí? Desobediencia civil. Yo no desobedecí, puesto que yo tenía el carnet de periodista. Pero yo la fui a ver. Es decir, las órdenes irracionales no deben cumplirse, no pueden cumplirse. Es irracional. Yo la fui a ver, tomando todas las precauciones del caso, en la calle, un momento. Pero bueno, más allá del hecho personal, que eso fue lo que me pasó a mí, igualmente, un instante, uno quiere una circunstancia afectiva muy profunda, de todas maneras, coartar la libertad. Y había fundamentos, era una circunstancia muy compleja, enfatizó ese deseo de una libertad que por ahora es nominal. Vuelvo a insistir con eso. Algo en la pandemia se incubó. Más allá de todo lo nefasto que se incubó, hay una escena diferente. ¿Hay un perdón del presidente ahora? Me da la impresión de que es importante pedir perdón. Lo que acaba de decir José es una cuestión importante. Pero hay cuestiones imperdonables. Yo no sé si la sociedad le perdona. Escúchame, en ese momento no podían salir... Ustedes recordamos, ¿no? Recordamos. La gente se lo acuerda... Y todavía, José, me imagino que estamos... No, pero recuencia, es cierto, socialmente. Santi, recordamos las arbitrariedades, el remero, la mujer en Palermo que salió a tomar sol. Después se murió. La vida de cada uno. El millón de chicos que se perdió y que dejó de ir a la escuela según UNICEF. ¿Dónde están? Todavía la sociedad argentina, y bueno, no solo la argentina, pero acá se vivió particularmente el encierro, José, estamos golpeados, golpeadísimos por todo esto que pasó. Tenés más laburo que nunca. Suponer que los efectos de la pandemia han terminado es ingenuo. Los duelos prosiguen, los residuos de lo traumático persisten. Esa sensación de encierro que hemos tenido y de un alejamiento con el otro que nos hacía sentir en una soledad muy, muy angustiante, parecida a una vivencia de angustia de muerte. ¿Qué nos define como personas? Estar alojados en el otro y que el otro esté alojado dentro de nuestro. Es la relación lo que nos constituye. Y la pandemia nos separó en ese sentido. Y bueno, tenemos que elaborar mucho de esas angustias, de esos traumas, de esos duelos y reparar. ¿Se hace en un día? ¿Se hace en un mes? ¿Se hace en un año? No, un duelo es un proceso largo. Y una cosa más. Si lo escuchamos atentamente a Alberto, dice, pido perdón, pero, no lo digo literalmente, pero la responsabilidad la tiene el hecho de que el entorno no me hizo ver a mí. Dice, se juntaron, me dijo... Pero que esto estaba ocurriendo. Pero la inmensa responsabilidad de un presidente de la nación, digamos, vuelve prácticamente imperdonable, aunque en algún sentido todo podría perdonarse, excepto muy determinadas cosas. El hecho de no haber advertido la ofensa a la sociedad, ¿qué significó esto? Tiene una culpa allí. Después pide, quítenme la culpa. Bueno, se comprende humanamente, pero tiene una culpa. Y después está la economía. ¿Cómo afecta, no? Si me vas a pedir plata, no. No, 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 le pido a él. Tampoco vas por buen camino. Le pido a él, no, no sé. No, porque hay una alteración social, ¿no? Por la economía, la inflación, la plata que no alcanza. La Argentina es el país de la incertidumbre. Sí, de la amenaza. La incertidumbre es una palabra suave, incertidumbre. Tiene hasta casi una sofisticación filosófica. Así es. No, no, nos sentimos amenazados. ¿Qué nos va a pasar? Nos van a robar. Exactamente. Lo que nos puede ocurrir no es a ver si nos va bien, qué suerte, qué lindo. Hay miedo. Hay amenaza, hay miedo, hay soledad. Y eso genera un montón de los trastornos que nosotros vemos cotidianamente. ¿Cómo ser? Pensemos en una sociedad como un paciente. Es difícil. Pero una sociedad que tiene miedo, vos dijiste también desconfianza. Se siente amenazada. Se siente amenazada, está viviendo un duelo. Sí, varios. ¿En cuánto tiempo se arregla? ¿O cómo se arregla? Yo digo que cuando sea un paciente, o metafóricamente lo tomemos como una sociedad, para que pueda, entre comillas, curarse, que por lo menos significa aliviarse, optar por una mejor alternativa, algunas cosas a veces no las podemos curar, pero las podemos manejar, hace falta que tenga conciencia de que está enferma, de que esté dispuesta a tratarse, lo cual implica un trabajo, un esfuerzo, y que tenga paciencia. Y que tenga, en el caso de la sociedad, una reunión de los ciudadanos con una meta que sea confiable y que lo lleve a hacer ese trabajo. El tiempo no es medible en términos de horas, de reloj, pero es un trabajo, y es un proceso, y es un desarrollo. Miguel, lo que quieras, para cerrar. Bueno, la cura, pero no quiero instalarme en el terreno de José, pero en otro sentido, desde otro punto de vista, la cura y la libertad son consistentes, son congruentes. El asunto es que la libertad es un trabajo, es un gran esfuerzo, y no es de uno, y por eso, y no es un grito de campaña. Es una gran tarea, es un gran esfuerzo, es una sobreexigencia, estamos sobreexigidos. La libertad no es un don, es una exigencia y una superexigencia. Y una sociedad en crisis como la nuestra se siente prisionera, por eso uno de los sentimientos que más se tuvo con estas elecciones fue como una especie de alivio de libertad. Sentirse prisionero, atrapado, apretado, tiene un nivel de involución enorme en la persona, en la sociedad. Es muy, muy importante la autonomía, la iniciativa, por eso hace falta libertad. Un lujo, Nico, ¿no? Los dos, José Abadí, Miguel Buñazqui, gracias por haber venido. Un lujo tenerlos. Después del corte, ¿qué, Nico? Un montón de información. Un montón de información, tenemos las reuniones de gobernadores, que fueron tres, Nico, distintas. Lo último del viaje a Milé, que está viajando para la Argentina. Estamos viendo a la Argentina. Y un molón que en el Pro. Lo que le espera, lo que le espera a Milé cuando se ve. Lo que le espera. Después de la tanda, quédate. Terminó la campaña electoral y de golpe cayó la realidad. ¡Pum! Los gobernadores empezaron a decir, no tenemos plata para pagar los aguinaldos. Hoy hubo muchas reuniones entre gobernadores de Juntos por el Cambio, pero tenía que ver más con la política, la rosca. Y hubo también reuniones, o una reunión del peronismo, en la que apareció el flamante. Ahí está. Ahí está la imagen. Estamos hablando del futuro ministro del Interior. Este sí está confirmado. Se llama Guillermo Franco. Sí. Es un hombre que la política conoce, que es amigo de Daniel Scioli, por ejemplo. Sí, sí. Y fue la persona que impulsó a Milé a hacer política. Y que impulsó a Milé a hacer política. Con Milé viene hablando hace bastante tiempo. Milé le ofreció primero la Cancillería, después el Ministerio del Interior. Y hoy, Franco irrumpió en la reunión de dirigentes gobernadores del PJ que dicen que no tienen plata. Que no tienen plata. ¿En qué se la gastaron? Ahí está la foto. Y ahora apareció, ¿no? Hoy también hizo una reunión de transición con Eduardo de Pedro Fuentes de su entorno. Dicen que él no ocuparía la vicepresidenta provisional del Senado. Si Cristina elige que eso pase, será Fernández Agasti. ¿Cómo va a hablar Franco todos estos meses? Porque va a tener que hablar mucho. Con los gobernadores, por ejemplo, los gobernadores. Sí, vos sabés que Franco cuando Milé le ofrece al Ministerio del Interior le dice, mirá, tenemos un problema, le dice Franco. El PJ. No, le dice, yo quiero hablar con todos. ¿Vos vas a hablar con todos? Y Milé le dijo, si asumís, hacer lo que quieras, hay que reunir los votos. Porque las leyes hay que sacarlas. Y además hay que hacer un país federal, le dijo Milé. Y veremos si cumple. Esa es una queja de algunos gobernadores que están diciendo, no hay funcionarios de las provincias en el gabinete. Todavía no está definido, pero esto es muy interesante. Franco era funcionario de este gobierno en el BID y empezó a militar. En el Banco Interamericano de Desarrollo. Y va a ser funcionario del gabinete de Javier Milé. Igual que, aunque no le gusta a Alberto Fernández, Daniel Scioli. Claro, Daniel Scioli que va a seguir como embajador en Brasil. Hoy Alberto Fernández se enojó con esta situación. Bueno, no tiene demasiado particular. Va a seguir en un puesto donde tiene cierto consenso Daniel Scioli. Porque habla con Lula y con Bolsonaro. Tenemos que ir a un corte, cortito, porque hay más información. Le vamos a contar todo sobre Milé en los Estados Unidos. Fue un viaje crucial para su gestión. Faltan 12 días y es el nuevo presidente. Todavía en este corte que pasó recién estábamos hablando con alguna de las fuentes que está en el avión llegando a la Argentina. Quedate.